Una de las cosas que me agradó mucho de venir a Barcelona es la feina bien feta. Que quedabas a las 10 del matí y la gente venía a las 10. Y que olía imprenta. Que dices, mmm, mmm, aquí podremos imprimir muchas cosas. Yo sabía lo que pasaba en el mundo por Radio Pico. Lo oía a las 24 horas, como me dice, cuando decía, hay un vuelo esta noche y íbamos todos corriendo hacia allí. Se había acabado el rollo este laietano y un vallá y había una energía de cojones. La Barcelona de esos momentos, uff, los recuerdos que yo tengo, y creo que mucha gente coincide, es que era gris. De mediados de los 80, nos llegó todo en un par. O sea, el graffiti, el brick dance y el hip hop, integrado en la misma cosa. To the city, a la ciudad de Barcelona. Vale. Realmente es verdad, todos, supongo que todo el mundo dirá lo mismo. Hubo un antes y un después en el Barcelona 92. Yo considero que dentro de todo lo que es un rollo underground, sin los fanzines, en una época pre-internet, no hubiera existido casi nada. Al final de los 90 hubo mucha efervescencia. Fue un muy buen momento a nivel creativo para todos los que nos dedicábamos a la música, al arte, a la foto, al diseño. Yo estaba llevando en el club mestizo las llantas y el mestizaje estaba vivo y estaba ahí en la calle. Se pintaba 5 o 6 veces al día. Te ibas a dormir, no podías dormir, pensar lo que te estabas perdiendo. Barcelona es diversa, es super cool, la movida underground, tatatita, y de repente, bum, ordenanza cívica. Prostitución, gratitismo, pobreza, parecía como la ley como de que los quiero quitar todos de encima y no los quiero yo ayudar. La marca Barcelona es una mala señal, ya nos tendría que molestar al oído. Hubo como un apagón cultural en ese sentido bastante fuerte y un intento de reconversión institucional de esa cultura que ha dejado a una ciudad muy fría. Siga habiendo grupos que no tocan en los tribunos comerciales, siga habiendo gente que pinta olores a los cojones y siga habiendo gente que crea porque le apetece. Precisamente es underground el hecho de decir, no va a funcionar, probablemente no funcione o no nos vaya bien, pero yo lo voy a hacer porque es lo que me gusta. ¡Ciudad Podrida!